Se vino detrás de un caballo y ahora se le da mucho amor. El oso hormiguero es sin duda uno de los animales más lindos que he visto en el canal. Toma leche dos veces al día y por las tardes se le da su paseo para que aprenda a olfatear y buscar su comida. Pronto llegará el día en el que tendrá que salir y ser libre. Por ahora se le enseña poco a poco, paso a paso. Le gusta tirarse al piso y jugar como un niño pequeño. Y al dormir se cubre con su cola o su mano. No le gusta mucho la luz. Por eso duerme en esta cajita, humilde y todo, pero con mucho amor.